Jessica Elizondo sabe que cuando está en un partido de baloncesto debe mantener una buena respiración en todo momento, pues al incrementar su actividad física aumenta su requerimiento de oxígeno. Los buenos niveles de oxigenación que necesita tienen que ver no solo con su capacidad pulmonar, sino también con su ritmo cardíaco y flujo sanguíneo, pues es la sangre la encargada de llevar el oxígeno que se inhala a las células que lo necesitan y una vez entregado a este, tomar el dióxido de carbono, producto del proceso de la respiración para que sea exhalado, lo cual explica que los deportistas como Jessica deben tener no solo buenos pulmones, sino una muy buena circulación. ¡No te pierdas la Universidad de la Ciencia! ¡No te pierdas la Universidad de la Ciencia!